Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo ¿Qué tal? ¿Despiertas? Muy buenas Y esta, mirá que se quedó congelada ¿Quién se congeló? ¿Norma? La imagen, sí Qué friolera que es esta mujer Con el calor que hace hoy Sí, ya tengo frío, claro, estoy sentada La venganza del neutrino La tierra será un hotel de lujo Para los cuatro señores que apretarán los botones Cada uno, cada día, hará de padre y de madre De mujer y de hombre Y los tres días que quieran Los habrán de utilizar para quitarse de encima La radiación general Y cuando ya estaban, digamos, purificados Vino el viento del oeste Y otra vez trajo la peste Los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad Se podía pensar que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Los dos neutrinos Venían de un agujero negro Que permitía viajar Desde la tierra a plutonio Y de plutonio a la tierra En quince o veinte minutos Según el conductor Los neutrinos estaban muy asombrados Que la tierra toda Fuera para cuatro Cuando los poderosos Llegaron a percibir Que el neutrino lo sabía Lo sabía casi todo El neutrino claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino Escapándose Al saberse perseguido Se metió dentro de la vaca Y la pobre vaquita Se puso muy enferma Y como trataba de imitar A los hombres Los hombres la llamaban La vaca loquita Y cuando se la comían Se volvían locos Y morían Lo peor de la historia Es que las vacas locas Eran la comida De los cuatros del botón Y colorín colorado Este cuento terminó Con la loca de la vaca Bailando de carnavales Y todos los hombres muertos Y los cuatro del botón Muertos por intoxicación Caciones De Miguel Oscar Menaza Bravo Grupo Cero Explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Aquí, sí Poetas despiertos En acción Muy bien Bravo, bravo Vamos a Visitar al amigo invisible Qué brutal Y qué sencilla Es la vida La muerte No tiene premio Cuando vamos caminando Por la calle Y ella me pregunta ¿Cuáles son los límites? Me la imagino Besándome La segunda vez Que me pregunta Por los límites Ya me la imagino Enamorada Cuando me lo pregunta Por tercera vez Sin que nada Haya ocurrido Entre nosotros Yo daba Por finalizada La relación Y recomendaba Psicoanálisis Hacer las cosas bien Significa Darle a la gente Solo Lo que la gente Le paga Ella reflexiona mal Acerca de los lugares Que debe ocupar Cada uno Seguramente Cuando haya lugares No serán para ella La única jerarquía Soy yo Cuando lo dice Un poeta Quiere decir Se acabaron Las jerarquías No hay otro jefe Que yo Quiere decir Que lo que nos dirige Es un discurso No encuentro No pierdo Estoy casi clavado De dolor Pensando Que no todo Puede ser dolor Brutal Desde que se han muerto Algunos familiares míos Todo el mundo Ambiciona Una muerte En su propia familia Las mujeres Que me rodean En casi todos Los casos Creen que se trata De una cuestión amorosa Pocas de ellas Perciben Estar alimentando La voracidad De un poeta Nunca más Haré el amor Con ninguna mujer Que crea Que eso Es algún fundamento De algo Las relaciones Sexuales No existen Y si alguien Las quiere hacer existir Enferma Leyendo a Rubén Darío Me di cuenta De que Las exigencias Siempre son Superyoicas Aunque provengan Del Estado Y eso Siempre Es malo Para el ciudadano Las buenas Las buenas intenciones Para con el candidato Exigen más Que la exigencia Ya no debería Ocuparme De las personas Sino del funcionamiento Institucional Debo moderar Mi discurso Como dice muy bien Rubén Darío Para que mi discurso Entre en circulación Claros candidatos Al sol Murieron en las sombras No porque Se escondieran Bajo tierra Sino porque Su sol Fue Arrasado He tomado Por fin La buena senda La filosofía Sobre los números Ha reemplazado A los números Alejo de mí Toda venganza Dejo el rencor Para los pobres La vergüenza Para las almas puras Escribir Como una especie De gimnasia Del pensamiento Solo eso La ciencia Dice Freud Constituye precisamente La más completa Liberación De placer Que es capaz Nuestra actividad Psíquica Él hubiese preferido Decir La poesía Poco a poco La vida Me fue ganando Para sí No tengo casa Ni coche Ni cuentas bancarias Importantes Pero Sin embargo Tengo miedo De que alguien De que alguien Quiera cobrarme Los impuestos La mezquindad Ha llegado Hasta la producción De delirios Ya ni siquiera Deliro como antes Todo es pequeño Y tenebroso Sin dinero Tener encuentros Con una realidad Posible de ser Además de escrita Vivida El resto Será fácil Les habló El amigo Invisible Qué buenos amigos Que tenemos Sí Qué bien No se ven Pero se sienten Hoy he soñado Que ganaba 200 millones de euros Como mi padre Wow Tu padre Gana 200 millones de euros No Él también Lo sueña Papá ¿Cómo se escribe Campana? Hijo ¿Cómo suena? Ah Entonces escribo Tolón Tolón Acabo de escribir Un libro Próximamente Les daré El título Oye Me preguntan Que por qué He dibujado Un dedo En la primera página Lo clarísimo Es el índice Es que vamos Ay, ay, ay Norma Vamos a algo más serio Por favor Bueno Vamos un poco A la medicina Psiquiátrica En el sentido De que estamos Leyendo el libro Troy Lacan Hablado Seid Miguel Oscar Menaza Y estamos viendo Una clínica Psicoanalítica La vez pasada Hablamos De algunos Síntomas De la Psicosomática Ahora vamos A seguir un poco Con los niños Vamos a ver A imaginarnos Lo que pasa Con la medicina Psiquiátrica Porque el niño También Puede ponerse Nervioso Por ejemplo A los tres meses Al niño Al niño Le sale Una eczema Que se llama Eczema Del lactante No pasa nada Se le va Y ya está Los franceses Hace ya bastante Tiempo De esto Intentaban Una medicina Estructural Dividían Dividían a los enfermos Por la posibilidad Personal De enfermarse Entonces Existían Los gastrópatas Que eran los que se podían Enfermar Del aparato digestivo Los cardiópatas Es decir Que era más Probable Que si a mí Me clasificaban En algunos lugares Era más fácil Que yo Me enfermara De ese órgano Y no de otro órgano Hicieron estudios Comparativos Y vieron Que hay una Enfermedad Que se da A los ocho meses A los ocho meses Que se llama Bronquiolitis Que ellos llamaron Muy inteligentemente Asma aguda Del lactante Unos años después Ven que hay Una articulación Que cada vez Que hay Bronquiolitis Hubo Eczema No todas Las veces Que hay Eczema Hay Bronquiolitis Pero cada vez Que hay Bronquiolitis Hizo Eczema A los tres meses Es decir Que se podría Desde este Descubrimiento Haber prevenido Todos los casos De bronquiolitis Esta enfermedad Es muy tonta Como un ataque De asma Que además Se cura En los brazos De la madre Haciéndole Inhalar al chico Vapor de agua Que tiene Oxígeno doble Es una Operación De urgencia Y que muy Pocos médicos Conocen Que se cura Así Por lo tanto Medican Como si fuera Un asma Se puede Curar Con vapor De agua Pero el niño Se puede Morir De bronquiolitis Si les parece Exótica Esta enfermedad Les diré Que la estenosis Pirórica Enfermedad Con la que Nacen Todos los niños Tanto Que se cree Que es congénita Y siempre Está indicada La cirugía Puede Resolverse Conversando Con la madre Enseñándole A dar De mamar Al niño Porque lo que Se descubre Es que la madre Tiene mucho miedo De tener en los brazos Al niño Está muy tensa Y siente que va a sentir Muchos deseos Cuando su hijo Le chupe las tetas Se resuelve Con cirugía Y es que el niño Come la comida Y la vomita La tensión De la madre Impide El relajamiento Normal Del esfínter Pilórico Por lo tanto La comida Vuelve a salir Cuando esto Pasa en psiquiatría Es mucho peor Un niño De dos años Y medio Tiene un pavor Nocturno Se levanta A la noche Gritando ¿Ha escuchado La relación Sexual de sus padres? Lo llevo al médico Le hacen un electroencefalograma Y como habíamos visto Los niños No tienen todavía Minimizado Todo su sistema nervioso Por lo tanto Siempre le da La lesión Epiléptica En el electroencefalograma El electro De un niño Siempre da Como si tuviera Epilepsia Como si tuviera Lesión cerebral Tratado Con drogas Antiepilépticas Después A los 25 años Se encuentra Con un psicoanalista Y le corta La medicación Que debe ser Lentamente Como con cualquier droga Es lo mismo Que alguien Que toma Cuatro litros Diario De vino Hay que acostumbrarlo Poco a poco Con la consiguiente Apoyatura social Esto Que vimos En la práctica Técnica Que eso es Como Con el instrumento Psicoanalítico Yo voy a la medicina A la educación A la pediatría Esta es La práctica Técnica La técnica Psicoanalítica Se mueve Con dos conceptos Fundamentales Que son La transferencia Y la asociación libre Vamos a dejar aquí Porque ya entra El capítulo Teórico De la transferencia Y la asociación libre Bueno Este libro Es Clínica Psicoanalítica Muy interesante Y muy Ilustrativo De educación Para la madre Muy útil Para la población Esas cosas Por aquí Nos saludan Algunos amigos Como Sonia Mulfi Que nos habla En francés Que adora El país Del grupo Cero Y nos adora Muy bien Psicólogo Marco Borbor Gutiérrez Nos desea Un excelente Domingo Y nos saluda Manda Aplausos Y caritas Y a Cintia De México También Sonia Sigue hablando Sonríe Le manda besitos A Norma Y dice Que va a aprender Español Con nosotras Muy bien Miguel Ángel Sánchez Viera Dice Fantástico Saludo De Montevideo Uruguay Bueno Aquí Nuestros amigos Acompañándonos Y seguimos Con Este libro Hay Una autobiografía De casi Un premio Nobel De Miguel Oscar Menaza El volumen Uno Puesta Al día Antes De morir Me gustaría Poder hacer Que alguien O algunos Pusieran Gran parte De sus fuerzas En difundir Y transmitir El psicoanálisis No quiero Es una negación Entrar en complicaciones Y adelanto Que soy experto En el estudio De las estructuras Complejas Trabajar De psicoanalista No tiene No tiene nada Que ver Con la difusión Y la transmisión Del psicoanálisis Cualquier médico Cualquier psicólogo Por haber cursado Sus estudios Con eficacia Están autorizados Y también Por el rey A trabajar Como médicos Como psicólogos Curarán A muchas personas Y salvarán Vidas Cambiarán Destinos Pero todo eso No tiene nada Que ver Con la difusión Y transmisión Del psicoanálisis Cada vez Que alguien Se ponga En la posición De maestro De transmisor Sin estar Convenientemente Preparado Y ni siquiera Autorizado Se queda Sin trabajo Los alumnos Crecen Y los pacientes Pagan para estar Algo tranquilos Un falso maestro No sabe escuchar Y además En su falsedad Nunca estudia Mucho Y encima Sin entusiasmo Por eso es que Le cuesta mucho trabajo Quedarse quieto O callado Habla demasiado Siempre De sí mismo Porque no tiene Conocimiento De nada Entonces Habla de su infancia De su madre De su padre De un amigo De la madre Su mujer Su hombre actual Y el verdadero Delito Es que pretende Que toda esa Porquería Sirva como ejemplo De la teoría Que en realidad Desconoce Saber escuchar Es fundamental Pero no se escucha Con la oreja Sino con el conocimiento Con el saber El falso Ahora psicoanalista Se sabe de memoria Miles de historias Del paciente Y de los familiares Y entonces Es cuando Siente haber Descubierto Al Y comienza Primero a aconsejar A los pacientes En todos los rubros Con el tiempo El consejo Se transforma En orden En imposición Él Por falta De psicoanálisis Personal Cree que vive Por encima De todas las cuestiones En plena libertad Y ambiciona Que todo el mundo También sus clientes Paguen por eso También se queda Sin trabajo La mayoría Se hacen periodistas Críticos de arte De cine O comentaristas De fútbol Los falsos maestros Los falsos cuidadores De la salud Son los más apasionados Enemigos Del psicoanálisis No pudieron hacerse Con el psicoanálisis No pudieron dominar Con sus neurosis El conocimiento Psicoanalítico Las uvas No están verdes Pero para casi todo Fueron inalcanzables Y no precisamente Por la distancia Porque las uvas No están al alcance De ninguna mano Y ninguna escalera Las uvas Están al alcance De las ideas Del conocimiento Del saber La producción artística De esto Me gustaría hablar En todo proceso De creación Se ve con facilidad Que la creación La producción En el arte En general Le debe La misma proporción A su conciencia Manera de pensar Manera de pensar Estudios Técnicas Métodos Ideologías Racionalizaciones Etcétera Y al inconsciente Saber Fuerza creadora Capacidad de innovar Y sobre todo Al deseo Que me lleva A realizar la obra Por lo tanto La formación En cualquier disciplina Debería pensarse Sobre dos carriles Uno El conocimiento La universidad Los seminarios Las lecturas grupales De la teoría Dos El saber Inconsciente Comienza a estructurarse Como útil En el psicoanálisis Personal del candidato Y se consolida En el espacio De la supervisión Y en los grupos De trabajo Sobre la clínica Psicoanalítica Y su relación Con los grupos La familia Con la medicina Con la educación Cada conocimiento Tiene su camino Su tiempo Cronológico Y hasta se puede Alardear De tener un conocimiento Sin perderlo El saber No tiene ningún camino Y puede acontecer En el sujeto De un día Para otro Y actúa Sobre la realidad Fuera cual fuera Transformándola De manera inconsciente Para el sujeto El saber No se puede utilizar Sin poseer Cuando se alardea Del saber Se pierde En el campo Del cual hablo La formación De psicoanalistas El conocimiento Puede construirlo El candidato El saber En cambio Se construye En el psicoanálisis Personal Las supervisiones Los tiempos clínicos Los encuentros Con los colegas Sin querer Convencer a nadie De nada Y soportar Con alegría Que existan Vidas Y pensamientos Diferentes A los míos El saber Es comunitario Y no se puede leer En lo que el sujeto Dice Se ve En el trabajo Terminado En la obra Construida En los amores En las amistades En la forma De relacionarse Con menores Iguales Y mayores El conocimiento Universitario Nos coloca En el campo De la clínica Y de la investigación Pero es tarea Del saber inconsciente Saber Cuando comenzar Cuando señalar Cuando interpretar Y cuando terminar Valores Que si no están Firmemente Construidos En el sujeto Hacen imposible El psicoanálisis Su práctica Y sin exagerar La psicoterapia Tengo 69 años Y ya he comprendido Que no se puede andar Por ahí Curando a los incurables Que desprecian La cultura La ciencia En general Y creen Que la realidad Reciben Su pobre Cabecita Atormentada Pero eso No es lo que Me preocupa Lo que me preocupa Es que si alguien Me pide Que lo forme Que le transmita Algo de mi saber Diré siempre Que sí A esa propuesta Al menos Hasta el día De mi muerte Después Claro está La muerte No sirve Para nada Y no posibilita Ninguna enseñanza Estos pensamientos Son los que me llevan A comenzar Un seminario De supervisión clínica En psicoanálisis Abierto a todo el mundo Pero pensado Sobre los más jóvenes Trabajadores De la institución Y de lo que se trata Es de enterarles De los caminos Los obstáculos Saber distinguir Los obstáculos Materiales De los imaginarios Y no se trata De que sigan Ningún camino En especial Sino de que tomen Conciencia E inconsciencia De la existencia De otros caminos Diferentes Al suyo Hasta aquí Está puesta Al día Que la encontramos En este libro De Miguel Oscar Menaza Casi una autobiografía De casi un premio Nobel Tiene un cuadro Muy bonito Muy importante Este libro Qué buen texto Qué manera de cumplir años Y qué compromiso También Es el que implica Esta propuesta Que tenemos Un compromiso importante Los secretos De un psicoanálista Sigamos A ver Mostrar la tapa De nuevo Por favor Sí Enseguida Lidia Lindenberg Dice Mis saludos Colegas Muy buenos trabajos Los de ustedes Muchos cariños Desde Miramar Ciudad balnearia En la provincia De Buenos Aires Argentina Gracias Saludos Lidia Carlos Latorre Dice que sufre mucho Porque No nos puede ver En directo 249 De comenzar Diría que Diría que estamos Envueltos En la bruma Un cáncer Aunque sea de mama No es una buena manera De comenzar De cualquier manera Quiero decirte Que me tranquiliza Pensar Que ahora Te quedarás conmigo Hasta curarte O hasta morirte Buena manera De comenzar Envueltos Definitivamente En la bruma Yo enseguida Pensé Tu cáncer En mi boca Y vamos Comenzando De alguna manera Después Decidimos Tomarnos La cosa Con calma Igual Me dijiste Lo importante Es estar juntos Venías entonces A dar En un registro Que yo ya conocía No era ninguna Novedad Para mí Que alguna mujer Hubiera cometido Algún crimen Solo Para estar Conmigo 250 El movimiento Surge Incontenible Y es todo Menos moral Romper Los grupos Fragmentar El imaginario Obtener Toda la fuerza Del narcisismo Para nuestra voz Lanzada Por los aires 251 Tengo que trabajar Sin rencor Sin dudas Sin violencias Sin recordar Ningún caso anterior Ella dice Nos va mejor Que nunca Ella ama El símbolo Yo amo La naturaleza Ninguno De los dos Puede con lo que ama No hubo viajes Querida No habrá retorno Estuvimos siempre En el mismo lugar En el centro De la hendidura Somos el nombre De la falta El grito De lo que nunca estuvo La voz La voz De lo que no hay Algo que se recuerda No por su importancia Sino por no haber estado Nadie está preparado Para componerse Para componerme Para articularme Tengo que aprender Tengo que aprender a trabajar Tengo que aprender a trabajar Trabajando Espero volver El horizonte A nuestro favor El resto Será fácil 252 Hipólite Aconseja Lo intelectual Lo intelectual Se separa De lo afectivo Podemos decirlo Se inaugura El pensamiento 253 Estoy en mí Estoy en mí Desesperado Soldado De la muerte Estoy en mí Me ahogo Mí Me ahoga Mí Siempre Es los aullidos De mi muerte En mí La muerte Se hace privada Quitada La circulación Ahí es donde Le pongo A un pedazo Inocente De muerte En general La semilla Fatal De mi nombre La señal De lo que me ha sido Transmitido Para transmitir El hombre Vuela Se ane Se nostalgia Vuela 254 Lejos Muy lejos De la vida Está el que sabe Ahí cuando mi vida Está tan cerca De saber Es cuando valgo más Mi precio Es alto Porque mi precio Está muy cerca De mi valor Si pido Por lo que no haré Piro más Soy más caro Cuando me obligo A menos Cuando callo Definitivamente Mi precio Solo puede pagarse Con oro Con mucho oro Interesante ¿No? El precio Y el valor Cuando su valor Está alto El precio Es alto Unos chistecitos Por favor ¿Crees que el dinero Crece en los árboles O qué? ¿De qué está hecho El dinero Mamá? Pues el papel ¿Y de dónde Se saca el papel? Castigado niño Otro de árboles En un árbol Hay un montón De manzanas Y de repente Una se cae Todas las de arriba Comenzan a reír De la que se cayó Y esta responde No se rían Inmaduras ¿Cómo se dice Está lloviendo En alemán ¿Qué le dice Un gusano A otro? Gotas caen Sí, eso es Llover en alemán ¿Pero qué le dice Un gusano A otro? Hola Voy a dar una vuelta A la manzana Y vuelvo ¿Qué le dice Una impresora A otra? Se me acabó La tinta Esa hoja Es tuya O es impresión Mía ¿Por qué El calendario Siempre está triste? Porque tiene Los días Contados Ay, perdón Dios mío ¿Sabes Lo que le dijo Pepito Su amigo? ¿Qué le dijo? Tuvo que ser Estupendo Vivir en la edad Media ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tenía Mil años menos De historia Por estudiar Hombre Hablando de eso Dice La pereza Es la madre De todos los vicios Y como madre Hay que respetarla Dicen los gluteos También dice El que nace Pobre y feo Tiene grandes Posibilidades De que al crecer Se le desarrolle En ambas condiciones Pobre y feo El optimista Ve la copa Medio llena El pesimista La ve medio vacía Y el borracho La ve doble Y una de Woody Allen Que dice Yo sufría de incontinencia Cuando era pequeño Y como solía dormir Con una manta eléctrica Estaba continuamente Electrocutando Bueno Vamos con una entrevista Sí, sí, sí Genial Del libro Entrevistas dispersas Que lo presentamos El último viernes De este mes De más No es el último No Es el tercero Entonces El 22 22 El 22 El 22 El 22 El 22 El 22 El 22 Bueno Entrevista a Miguel Oscar Menaza En Esta es tu casa De Onda Azul Málaga Televisión 12 de mayo de 2015 Por Carmen Avenza Carmen Avenza Vuelve a estar con nosotros Antes de irse a Madrid Miguel Oscar Menaza Director de Grupo Cero Y fundador también Estás fantástico Yo no me esperaba esta sorpresa Laura Estábamos hablando El otro día de los jefes Él es un jefe ¿Qué tal es como jefe? Laura López Como jefe Como director Es una persona Que tiene cualidades Como para permitirte Que tú hables Permitirte sacar Lo mejor de ti Y sobre todo Colocarte en esa posición Femenina de escucha Y permitirte hablar Carmen Avenza Profesor Menaza Es muy raro Que alguien opine así De su jefe Es porque lo merecerá Miguel Oscar Menaza Más que un jefe Soy un coordinador Entonces Un coordinador Para que las cosas Funcionen bien Tiene que tener en cuenta Al supuesto empleado Al supuesto subalterno Con lo cual Ya no hay más subalternos Porque todo se maneja Con la palabra Con los dichos Eso sí Si no hablas Estando yo presente O estando yo de jefe Te va mal Carmen Avenza Miguel ¿Por qué los jefes Tienen ese sello De antipáticos? Que no te entienden Que siempre gritan Que nunca sonríen ¿Qué les pasa A los jefes en general? ¿Qué crees tú Que les pasa? Miguel Oscar Menaza ¿Puedo insultar Tranquilamente? No saben hablar Creen que la ley Se impone Cuando la ley Se conversa Después Hay una rigidez Que es social A medida que van subiendo En la escala social Hay más rigidez Yo me imagino Que por la tensión Que da tener que cuidar Lo que se tiene Agrandarlo La ambición Carmen Avenza Pero para cuidar Lo que se tiene Lo que uno tiene No es bueno Una sonrisa Un cariño Miguel Oscar Menaza Pero eso sería Otra manera de ser No tenemos Muchos jefes así Y tampoco tenemos Muchos encumbrados O de altas clases Que hayan entendido Esto que tú entiendes Claro Con una sonrisa Con una palabra Con una preocupación Por el otro Preguntarle al otro Lo que realmente le pasa Y no lo que le pasa Al jefe Eso ya hace Que el jefe sea Yo diría Más generoso Laura López O cuando hay una lucha De ideas Miguel Oscar Menaza Además Dejar que exista La lucha de ideas Eso es fundamental Dejar que existan Varias ideas En la empresa El jefe Tiene que tener en cuenta Todas las ideas De ahí va sacando La idea Que después Él toma como ley Pero la toma De la gente Que le rodea Carmen Avenza Antes de pasar Antes de pasar a hablar De la feria del libro Un consejo Para los jefes Si es que se puede Dar un consejo ¿Qué les puedes decir Para que todo funcione bien? Miguel Oscar Menaza Que nadie quiere robarle su trabajo Que nadie quiere robarle su trabajo Que él ha llegado a jefe Por el trabajo De muchos empleados Lo que pasa es que hay gente Que cree que son ordenados Desde el cielo Es gente que no es amable Ni con la familia ¿Cómo va a ser amable Con el empleado? Carmen Avenza ¿Qué libro presenta en Madrid? Miguel Oscar Menaza Notas Diálogos Redes sociales Flamenco Tango Y poesía Una entrevista De Entrevistas Dispersas De Miguel Oscar Menaza Próximamente Presentación En el Grupo Cero Muy bien Bueno Os puedo llevar A un museo muy especial A una exposición muy especial Porfa, porfa Y desde el sillón Vamos a ver Me acomodo Con el cine Regunario ¡Gracias! 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 Bravo Qué bonito Qué bonito Muy bien Y con la guitarra de Antonio Amaya ¡Uf! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! La guitarra fue ¡Uf! Dos grandes qué bonito bueno ya habrá salido pinturas de amenaza en la levita global art no, me dicen que es para abrirla y les pregunté y me dijeron que es para abrirla ok bueno, tenemos que ser bueno iremos disfrutándolo aquí ¿qué va a pasar? no va a pasar bueno, habrá que esperar el primero de abril estaba previsto para el primero de marzo pero lo han pospuesto ¿pero de qué se trata? de una de la publicación de unas imágenes de pintura de unas fotos de pintura del pintor del realismo psíquico Miguel Escármenaza que tenía que salir este mes, nos habían dicho el primero de marzo en una revista de arte que se llama Global Art Times y escribí esta mañana y enseguida me contestaron para decirme que estaba previsto para el primero de abril una revista de Nueva York americana entonces bueno estamos ahí estupendo pues compañeras y espectadores queridos amigos vamos a ver si hay algún mensajito que que se me ha saltado tenemos a Jacintia dice precioso a Sonia dice joli dice peintour merci Estela Alvarado nos saluda también tenemos a Federico Pluker bueno todos nuestros amigos que nos acompañan en directo y otros que nos van a ver en diferido un abrazo a todos ellos y si os parece pues nos despedimos por hoy deseando un buen comienzo de semana y nuevamente con toda nuestra programación semanal siempre jugosa y nutritiva no contaminante muy bien muchas gracias un beso compañera feliz comienzo de semana gracias buena semana chao chao hasta luego